Hola chicos, vamos a hablar hoy sobre un especial de nudo Vallextrinque, un nudo muy utilizado en el alpinismo pero que no viene del alpinismo, viene del mundo de la náutica, como casi todos los nudos que conocemos. Vamos a hablar el uso, vamos a hacer pruebas de tracción, vamos a ver cómo se hace a una mano, cómo se hace por chicote, cómo se hace por seno y un poquito pues todo lo que viene en este nudo. Es un nudo muy interesante y que usamos bastante, al menos yo, para el tema de llegar a una reunión y anudarnos o asegurarnos con ese nudo. Asegurar también a un segundo, a un compañero y demás. También para bloquear reuniones va muy bien y para más cosas. Vamos a ver toda su magnitud y toda su variedad para que sepáis un poquito sobre él. Venga, dentro vídeo. El nudo Vallextrinque viene del mundo de la náutica, viene del mundo de los barcos y demás. Es un, como casi todos los nudos, vienen de nudos náuticos. Es un nudo que se emplea generalmente para amarrar a un poste, para amarrar a una anilla. En la actualidad es un nudo muy utilizado en el alpinismo como cabo de anclaje o como nudo de anclaje a una reunión. El bucle de detrás, hacemos una vuelta y volvemos a pasar corriendo el boquetón. Cuando utilizamos con un anillo cerrado, para también bloquearlo dentro de una reunión, dentro de una serie de seguros que hemos puesto a la pared, para bloquearlo, como ya he mostrado en algunos vídeos, que es muy seguro para que el nudo no corra. Se puede hacer con dos manos o se puede hacer con una mano. Ahí yo lo muestro. Dos manos, ese método que yo uso. Otro método es, como enseñan en las escuelas, es una oreja, otra oreja y la segunda oreja la pasamos por detrás. Y haríamos este baile estricto. A ver si es como lo sean en las escuelas. Yo hago así, tac, y más rápido. Pasamos la cuerda, cogemos de detrás, hacemos otro anillo y hacemos una roca y la hacemos con una mano. Pasamos la cuerda y del bucle de detrás hacemos una vuelta y volvemos a pasar corriendo el boquetón. Ya tendríamos aquí un punto de anclaje al arnés. Vamos a verlo ahora, como hacerlo con una mano. A ver si se oye bien. Estamos con esta mano ocupada cogiendo al compañero, ¿vale? Y esta mano hace tac, tac, tac. Ya tendríamos el nudo baile zinc que he hecho, ¿vale? Para atarlo a un moquetón o para atarlo a un punto donde un puente de roca, lo que sea. Porque esto se puede también extender y se podría anillar un puente de roca, perfectamente. ¿Vale? Si esto fuera un puente de roca, ahí quedaría de lujo. Repito, a una mano. Tenemos así la palma abierta. Cogemos, hacemos el primer bucle, ya está hecho. Cogemos el segundo bucle, damos la vuelta y ya está hecho el baile string que. ¿Vale? Venga. Se puede hacer por el extremo de la cuerda, por chicote, o se puede hacer por seno. Pasamos por dentro de la argolla, pasamos por encima, pasamos por detrás de la argolla y por dentro. De forma que quedaría ya hecho el nudo baile string que por chicote. Pasamos el firme, pasamos por detrás, pasamos por encima otra vez, pasamos por dentro y tendríamos hecho aquí el nudo baile string que. ¿Vale? Pues para amarrar algo a una barandilla. Pero hay una teoría que dice que el nudo corre a partir de 300 kilos. Entre 300 y 400 kilos el nudo no es seguro. El nudo se empieza a correr y desliza por el mosquetón o la anilla que tengamos enganchado. Vamos a ver si esa teoría es cierta o no cierta. Con pruebas de tracción que he hecho para que lo veáis en todo detalle. Venga. La cuerda que utilizo es una cuerda dinámica de 8 milímetros de la marca Beal que venden en el de Caldón. La carga de rotura de esta cuerda está en torno a los 1.380 kilos. Las pruebas que he hecho, pues ahora lo veremos. No descifro nada hasta que no lo veáis. Prefiero que veáis las imágenes. Y luego el porcentaje de reducción de la cuerda al hacer este nudo. Porque todos los nudos reducen significativamente una resistencia útil de la cuerda. Vamos a ver cuánto porcentaje de cuerda reduce este nudo. Nudo, nudo vallestrinque, pruebas de resistencia y tracción. Todas las pruebas realizadas en este ensayo son bajo control, con cuerdas secas y nuevas, con una carga o fuerza estática. He dejado un palmo más o menos de cada lado hasta que el nudo salte. No revienta, no revienta. Con tensiones de 900 kilos, la cuerda límite de romperse, tenemos que aguanta perfectamente. Quiero romperlo, pero la cuerda ya está muy dada de fe. Nudo vallestrinque, resultados de la prueba. El nudo vallestrinque reduce un 38% más o menos la resistencia de la cuerda. La cuerda rompe en la base del nudo a unos 944 kilos. Los nudos quedan tan azocados que no se pueden ni mover y los tenemos que cortar con navajita. Ahí se deshace. Bueno, pues después de realizar varias pruebas, llego a la conclusión de que el nudo vallestrinque es un nudo 100% fiable. Todas las pruebas que he hecho, que son unas cuantas, pues rompe la cuerda. Aquí se ven todas las ruedas que hay de cuerdas. Y he hecho como 5 o 6 pruebas para ver si era con cuerdas nuevas, evidentemente, y cuerdas secas. ¿Cómo sería esto con cuerdas mojadas? No lo sé. Haré una prueba otro día y veré cómo va la cosa. Pero me imagino que será exactamente igual. Romperá igual y no tendrá ningún problema más. Así que, bueno, pues... Probarla realizar con éxito. ¿Vale? Otra teoría desmentida. Venga, chicos. Hasta pronto. Bueno, pues las pruebas son sorprendentes. Todas las pruebas que he hecho con la máquina de tracción... ¡Caya coño! Ven aquí.